¿Cómo sabés de este lugar vos? Eh, un gomía mío que me lo recomendó, que... ¿Qué me van a discriminar? Porque soy medio flacucho, che. No, no, acá no discriminamos a nadie. Bueno, más bien. No me vine a hacer las uñas en cupida. Decile a tu mandrile que me dejen pasar que lo voy a reventar de todo trompado. La señorita Laura es una profesional especializada en educar niños que han perdido su rumbo. ¿Ah, sí? Eso está por ver, sir. A ver, Fräulein, mostrame su currículo. Con mucho gusto. Fuí celadora titular de niños con problemas y guardia de cárcel de menores. ¡Ah! Pero usted es una maestra canicera, no una institutriz pedagógica. ¡Rechazada! Greta, por favor, Greta, Greta. Sería bueno explicarle aquí a la señorita... Laura. Señorita Laura, que esta familia no necesita ni guardia de cárceles ni medidas tan severas, sino un poco de disciplina para los chicos. Por supuesto, querido Federico. Laura es la persona indicada para este trabajo. Vos pensá que Laurita, Laura, se ha educado en Gran Bretaña. ¡Ah! Perdón, Frau Malala, pero para impotada estar yo. Pichón no necesita una chica argentina, no un loro impotado. Una chica así como Floricienta, por ejemplo. Sí, como Floricienta. Gracias a tener a la cardo en esta casa es que los chicos están como están. Los chicos necesitan una mano dura, no una mano artrística como la tuya. Malala, por favor, Greta. Laura, por favor, considéremoslo hasta después del casamiento, aunque sea démosle un periodo de prueba. ¿Puede ser? ¿Estás de acuerdo? ¡Mí no está de acuerdo! Pero usted manda, Federico, para misa. ¡Oh! Pero miren ustedes, qué casualidad. Allí están los primores que usted, Laura, tiene que regenerar. Son todos suyos. Chicos, saluden a la nueva institutriz. Hola. ¿Qué tal? Hola no es un término para dirigirse en superior. Buenos días, señorita Laura. Buenos días, señorita Laura. ¡Buen día, alumnos! ¿No es una delicia esta muchacha? ¡Síganme! Esa palabra va a ser historia, hijo. 6.45 am suena la campana y tienen 10 minutos para la higiene personal, luego de la cual serán requisados por quien les habla para comprobar que fue realizada como corresponde. 7 am desayuno liviano que refuerce la concentración en el estudio. 7.30 am partida al colegio. 12.05 pm regreso a la casa, almuerzo liviano y comienzo de las actividades extraescolares que no incluyen. Ni juegos, ni pasatiempos que carezcan de un aporte educativo. ¿Sí? ¿Para ir al baño hay horarios? Digo, porque me estoy haciendo lo primero. Sí. ¿Y yo lo segundo? Vayan, tienen 5 minutos para volver. 5 minutos, cambio. Y fuera. Qué gran paranoico de represión que tiene usted, ¿eh? Ah, ¿esta loa se es mucho más estricta que mí? Discúlpeme, señora, pero acá no hay medias tintas. ¿Se es estricta o no se es estricta? ¿Algún comentario? Sí. Sí, yo, señorita. Estás re loca si pensás que vas a hacer todo eso, ¿escuchaste? Sí, ¿qué te pensás? ¿Que estábamos en el ejército? Y va a un cambio si no crees que estábamos un piquete ahora mismo, ¿eh? ¡Pero cállense la boca, mocosos, maleducados, insolentes, inservibles! ¿Quiénes se creen que son? Lina. Pero es que, mi amor, por favor, están faltando el respeto a la señorita. Y además, ¿cómo termina esto? Le van a faltar el respeto y después, como Florencia, que no los podía controlar. Justamente, espero que no pase eso. Y si la señorita Laura no puede resolver el problema, entonces no servirá para el puesto. Yo lo voy a resolver, señor. ¡Eso se nos agarra! ¡Vengan para acá! ¡Vengan para acá! ¡Vengan para acá, recluso! ¡No insultan, millona! ¡Veta, por favor! ¡Veta! ¡Aula en loba, descolumada! ¡Veta, escuchame un minuto, por favor! ¡Vengan a hacer las mentiras! Delvinita, no te metas, mi amor. Laura va a poder dominar estas bestezuelas. ¿Por qué estás tan segura? Ay, porque en el reformatorio donde trabajaron, la echaron por malos tratos a los internos. Creo que mató a dos. Bueno, muchachos, ya conocen las reglas. Acá vale todo, ¿sí? La pelea dura hasta que alguno de los dos se caiga muerto, así desmayado, en el suelo. ¿Está? Bueno, tranquilo. Ay, Dios mío, me lo van a dejar peor que gelatina hecha buscada. Tengo que hacer algo. Celular. Ahora, Federico pidió. ¿Cómo va a poner para cuidarnos a ese gendarme de caballería? Me parece un... Bueno, igual, la culpa la tiene Malala porque ella se la encajó. Sí, Matt. Hola. Hola, Mayaya. Hace una cosa, llamar al celular de Franco Urgente. Dicile que tiene que ir para tu casa por algo muy importante. Pará, pará, Flor. ¿Para qué? Después te explico. Hacelos un asunto de vida y muerte. Estamos listos, ¿no? Sí. Ah, y no se olviden, no se olviden que el que abandona, pudiendo seguir peleando, queda expulsado del club. ¿Está? Sí. Atendé, Franco, atendé. No dejes que te maten. ¿Para qué me vas a llamar a Franco si no me voy a contestar? No entiendo. Bueno, dejemos de hablar de la caballería y hablemos de tu Palomita. A Paloma dejala en paz, que no te hizo nada, ¿está bien? No, está bien, no me hizo nada, pero la mini esteriqueada cuantos pibes se le crucen, nene. ¿Por qué no la cortás, Mayaya? Cortala. ¿Sabés qué? Yo la voy a cortar, pero vos, escúchame, no me gusta nada de esa mina, cuídate de Palomita. Pobre Sofi. Debes seguir más por lo de Bata. No te ayuda. Sí. Yo no sé cómo va a acostumbrarse a que se vaya para siempre. ¿Para siempre? Para siempre. No estás exagerada. Se va, punto, se va. Ya está. Bueno, es una manera de decir, Nata. No se va acá nomás, se va a Brasil, no va a venir todos los fines de semana a visitarnos. Sí, tenés razón, chicas. Qué garrón que tu novio se vaya tan lejos. Sí, más si es el único que podés tener en toda tu vida. No, no seas mala, pobre Sofi. Ay, bueno. A usted mejor no darle la espalda, porque... Chicas, a ver mis bombones, un café para ustedes, calentito. Gracias, Pachinín. No, gracias, Pachinín. Te juro que lo re necesitaba en este momento. ¿Qué estará haciendo Bata ahora? ¿Se estará yendo? No, está con los últimos detalles. Va, viene, viste, arreglando todo. Che, yo no sé ustedes, porque yo lo voy a extrañar. Chicos, Bata era de la otra banda, ¿no? De la de Flor. Digo, porque ahora que se va, la de ustedes va a ir para arriba. ¿Dije algo malo? No. No, pasa que la idea original de la Carditos Banda era ensayar mucho, ser una banda seria, profesional, irnos para arriba. Y bueno, al final no ensayamos nunca nada, así que no existimos más. Conmigo no van a jugar, imberbes. Se terminó el recreo para ustedes. Bueno, deja de gritarnos porque nos vas a dejar sordos. Silencio, uno. Me muero, ¿cómo la llamaste? Uno. ¿Cuál es uno, por favor? Ella es uno, ella es dos, el menor masculino tres, el masculino mediano cuatro, el mayor masculino cinco y la señorita seis. Atención, nadie abandona el recinto hasta no recibir las instrucciones pertinentes. Bueno, no, 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 sorry. A mí me encantan los chicos, los adoro, pero acá no se pueden quedar porque viene mi diseñador y yo... Lógico, el divino de Rick te aclaro que no le gusta que estén pululando bestesuras alrededor de él cuando está creando. Nadie va a contradecir mis órdenes. Los reclusos no serán trasladados de unidad hasta nuevo aviso. No, 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 perdóname, lorito chiquita. Mi amor, este, te estás desubicando un poco, ¿eh? Porque no nos vas a contradecir jamás a Delfinita y a mí, ¿está claro? Porque así como te traje, te mando al reformatorio de vuelta, ¿ok? Sí, mi comandante. Muy bien. Inepta, desacatada, inservible. Ya escucharon a nuestro comandante. Despejen el área y todo el mundo va a hacer las tareas del colegio. No, no, no vamos a hacer nada. Eso. ¿Ah, no? No. No, 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 no. No, 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 no. En serio, escúchame, si vos te quedás acá, yo te desarmo todos los vuelos. Te los cuelgo en el placar, si querés te lo cuento. Basta, basta, te lo pido, por favor, ¿eh? Mirá, me pongo loco. No hay vuelta atrás, ¿eh? Tengo un pie acá y el otro pie en Brasil. Basta. Y yo voy a hacer que tenga los dos pies acá, ¿me oíste? Vamos a ver cómo viajas sin tú, Deney, mi amor. Mamá, ¿qué haces acá? Hola, chiquita. Yo vine a ver a Titina. ¿Y vos que viniste a arreglarte un poco el pelo para el casamiento de tu hermana? No, Titina está muy ocupada como para ocuparse de mi pelo. Se va a Brasil. Mi amor, pero vos necesitarías hacerte algo en esa cabeza realmente. Mirá, acá tiene un producto de Silkei que es divino, que te da brillo en la cabeza. A ver, vení. Vení que te pongo. No mucho, no mucho. Ahí está, date vuelta. No mucho, no mucho. Ahí está, mi amor. Pero cambió totalmente. Está re brillante, por lo menos la cabeza, porque lo ves abajo. Es un horror, mi amor. Ay, perdón. Ay, Titina. Sí, querida. Querida. ¿Qué pasó? Estoy tan conmovida realmente. No me digas que viniste porque se te arruinó esa peluca divina que yo te armé. No, ti. La peluca está divina, ¿no ves? Sí, la veo. Estoy conmovida por vos. ¿Qué, querida? Te voy a extrañar. Ay, Malala, sentate, por favor, porque esto merece que yo me siente. Qué emoción. Me vas a extrañar, Malala. Sí, por supuesto. ¿Cómo no te voy a extrañar? Yo te adoro, Titina. Por eso te traje este regalito. No, en serio, para mí un regalo no será una tarántula hambrienta. Ay, qué malpensada. Abrilo, que te va a encantar. No, Malala, la verdad es que no es mirada. ¿Qué es esto? Esto no me entra ni en la cabeza. Esto no me entra ni en un zamacuoco acá, pero ni loca. Quedate tranquila porque Brasil te va a ayudar. Vas a ver que con la arena que te pule, te pule, te pule, te pule con los años. Y si Raulito sigue viva, te va a ver espectacular. Ay, gracias por tu deseo. Pero olvídate, ¿eh? Olvídate. ¿Que venías a ver a Raulito? Vení a ver a Raúl. ¿Está? No, no está. Y espero que te olvides si tenés algún plan armado con Raúl. Te pido, por favor, que te olvides de eso, querida yegua. Y este corpiño, metételo vos a ver si te entra algo en eso. Paren, 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 paren. ¡Vamos, vos presos! Atrás, paren, 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 paren. No hay policía, no hay patrullero, no hay nada, muchachos. Yo quisiera saber quién tiró esa de que había policía. ¿Quién? 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 ¿Cómo fuiste, flaco? Acá está. Eh, no, porque... Porque, bueno, loco, qué sé yo, me confundí. A lo mejor capaz que era una bocina que se quedó trabada y pensé que era una sirena, ¿viste? Bueno, no me van a enojar que a lo mejor me tengo que reventar la trompada con todo, ¿eh? No, 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 con todos no. Vení, solamente con el moncho. Bueno, está todo dispuesto, así que ahora vayan y mátense. No, 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 pará, 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 estás loco, papá, estás loco. ¿Cuál es el problema? Que no, que este tipo cuatro veces más grande que yo. Pero relajá un poco, pibe. No, 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 mi ginecólogo no me deja. ¿Cómo? Que mi urólogo, que es el mismo ginecólogo de mi hermano, me dijo que tengo la próstata como mal, con problemas. A ver si entiendo, pibe, a ver si entiendo. Vos me querés arruinar el día, encima te la querés llevar de arriba. No, peleamos otro día, papá. Pará, 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 otro día la perinola, hoy. Te dije que no. Bueno, hagamos una cosa, peleamos, los que quieran pelear van al fondo. Vamos, 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 entré, caro, vamos. Eso, yo me rajo. ¡Amarrenlo que se escapa! ¿Estaban acá? Sí. ¿Qué estaban haciendo? Vamos, confiesen. La tarea, como usted la sabe, ¿no? Y usted tres, ¿por qué no está haciendo los trabajos forzados como el resto de los detenidos? No puedo. ¿Por qué? Porque tengo todas mis cosas ahí arriba. Y acabo de ver una rata así de grande, me da mucho miedo. ¿Pero qué dice tres cómo va a ver una rata en esta casa? Sí, fíjese, está acá arriba. Sí, nosotros también la vimos. Sí, la vimos, la vimos ahí arriba, así, así, grande. Muy bien. Si se trata de una rata, va a bailar conmigo esa rata, van a ver. Chágame. Muy bien. ¿Cómo? No, no. ¡Motín! ¡Motín! ¡Guardias! ¡Abran en calabozo los pasos todos una celda de seguridad! ¡Guardia! No, 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 me, pero disculpe, me va enorme eso, me quieren volver loco hace 20 años que me calzo solo. Ah, por favor, jefe de rica, hombre quiere ayudar, ser asistente especializado de jefe de rica. No, mire, yo no tengo, yo no tengo nada en contra suyo, señor, pero yo, no, no me lo aguanto más, Esterri, tengo ganas de ir a trabajar en mi escritorio y no puedo porque este tipo está trabajando en la sala. Vita, Federico, paciencia, pronto acabará todo. Sí, de eso no me cabe duda, pronto se va a acabar todo. Federico. Federico. ¿Qué? ¿Qué decía, vieja Greta? ¿Estás seguro de lo que va a ser? Estoy cumpliendo con mi deber, Greta. No me preguntase usted está segura. Bueno, ni un paso más, si piensan entrar con comida hecha a mi reino culinario, pasarán sobre mi cadáver. Fuera, dije, fuera. No, eh... Por favor, don Federico, ¿pero qué es esto? ¡Es una provocación! Dejenme pasar, me van a oler completamente loco. Antoán, hay que tener un poco de paciencia. Desafortunadamente estamos en manos de este... Ricardo. Sí. Mirá, ¿está todo listo? Bueno, un ratito empezamos con el ensayo. ¿Qué ensayo? Si creen que van a poder conmigo, están equivocados. Conocí a docenas como ustedes. Y a todos los traté uno por uno, dejándolos como un trapo de piso. Ya está. Bien, Laura, Laura. Ninguna cucaracha de estas va a poder con vos. Muy bien. Juntitos, juntitos, no se separen. ¿Cuándo vamos a terminar con toda esta pavada, Ricardo? Rick, no es ninguna pavada. Es el touch de suspenso que necesito para descubrir mi obra de arte. Ay, no, no, mi amor. Por favor, pónete contento. Este juego forma parte del encanto. ¿Qué decís con la delfina que haga Benny Pater del canto? El canto, alemana, bruta. Yo le llego a llegar algo por delante, lo reviento el coso este. Bueno, ¡alto, alto! ¡Stop, please! Ahora, a la cuenta de tres, van a abrir los ojitos. A la una, a las dos y a las tres. Se quedaron mudos, se quedaron mudos. ¿Qué tienen para decirle a Rick? No lo puedo creer. Yo tampoco. Es hermoso. Thank you, babe. Delphi, decíle algo a Rick. ¿Qué está esperando? Es... No me malinterprete, pero... No es lo que yo esperaba. No sé, esto me parece como... Un cachivache. Pero, ¿qué estás diciendo, querida? Pero esto es color puro. Color puro y plástico. Plástico del bueno. Plástico. Ese es el tema. Que esto es plástico. Y yo odio el plástico. Me parece grasa el plástico. No, 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 no. Delphi, Delphi. Eso era antes. Ahora, la última moda. Lo top de lo top en Europa. Es el plástico, el kitsch, el chillout, lo almodovarezco. ¿Entendés? Mira, Ricardo. Toda mi familia viene de Europa y yo te puedo asegurar que nunca vi una cosa semejante. Disculpeme, Rey León. Usted vendrá de Europa. Tendrá mucho dinero, mucho apellido, mucha empresa. Pero de bodas reales me parece que no entiende nada. Delphi, esto es muy similar a lo que usó Máxima de Holanda para casarse. Eh, pero obvio. ¿Vos te pensás que yo iba a poner mi nombre? Ahora, si para vos, si para vos, la reina de Holanda y Máxima son dos grasas, who knows, agarro las palmeras y me voy derechito por la calle. No, no, no. No, no. Es lindo. Es el monumento al mal gusto. Ya, ya. Mi vida, por favor. Bueno, nunca. No te viene bien. No, 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 Delphi. Ay, Delphi, no me llores que vamos a quedar hinchaditas y mañana vamos a parecer un sapito. No, 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 no. ¿La pederica quiere tomar algo? ¿Le traiga algo? ¿Qué querida? Cien euros. Bueno, bueno, bueno. Ya que estamos todos de acuerdo por lo que veo, vamos a comenzar con algo muy importante que es el ensayo general, ¿no? Sí, sí. Delphi, decíle a tu novio que me ponga unas sonrisitas porque yo no puedo trabajar con esa cara. Sí, mi vida. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo sabía que no te ibas a ir muy lejos. ¿Quién sos? Contesta. ¿Para quién trabajas, pibe? ¿Dessi? ¿Sos espía vos? ¿O sos cana? ¿Sos mujer? Sí, soy mujer. ¿Y qué? No me mire con esa cara de telo ahogado porque no seré mis mundo, pero tampoco soy un caballo tuerto. ¿Qué le pasa? ¿Le tiene miedo a las mujeres? Yo no le tengo miedo a nada. Y claro, ¿a qué le va a tener miedo si seas el macho haciendo que estos pobres chicos se revienten a tortazos? ¿Qué le pasa? ¿Es enfermo? ¿Tiene problemitas? Todos tenemos problemas. Por eso venimos acá y los descargamos a las piñas. ¿Y por qué no se descargan ayudando a chicos en un hospital o cocinando por un comedor de niños? Vos sos ingenua, sos viva. Escucha, me estás cacareando y cacareando. ¿Me podés explicar cómo llegaste hasta acá? Igual que todos ustedes. Agarra la avenida, dobla la izquierda, la derecha. ¿Qué me preguntas, estupideces? ¿Por qué te vestiste de hombre y te metiste en el club? Porque a las mujeres no las dejan entrar y porque soy chusma y porque a mí basta que me digan ahí no podés entrar, con que, bueno, me dan ganas de averiguar qué cosas pasan ahí adentro. Ahora, siguiendo con mi fila de curiosidades, ¿qué van a hacer conmigo? Que sea la última vez que hacen una cosa así porque les juro que se van a arrepentir. Bueno, Fede, tampoco para tanto, ché. Son cosas de chicos, ¿no? Son cosas de delincuentes desatados. Bueno, bueno, ya estamos todos. Vamos a comenzar con el ensayo general. Querubines, vamos al escenario. Vamos. Rápido, con alegría. Rápido. Ahí tienen, uno para cada uno. Se ponen dos y dos. Dos, así, muy bien. Ustedes dos me van a hacer de asist... No, una de ustedes dos me va a hacer de, por ejemplo, una tía estanciera que vino del campo. Yo, yo soy la tía. Bueno, usted, usted. El novio. El novio. Rey León, por favor, acá. Ocupe su lugar. Ahí Ulises. Eterio. Fornido. Sí, con alegría, eso. Me encantó, me encantó, me encantó. Ahora, el padrino y la novia. El padrino con la novia. Sí, sí. Muy bien. Aproveche sus cinco segundos de fama porque cuando llega al altar, toda la atención va para el novio. Perdón, Rick. Rick, yo tengo que subir con él. Es lo que hay, mi amor. Muy bien, muy bien. Arriba, 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 arriba. El príncipe dorado. El príncipe dorado. Llevando los anillos, mirando al horizonte, como vislumbrando un futuro de riqueza y prosperidades. ¿Ok? Estamos todos ubicados. Anótame, por favor, Claudio, un frasco de mentol para que el caballo de Troya llore. ¿Y yo? Vos, mi amor, diosa etrusca, etérea, reina, soberana. Vos no caminás. Vos no caminás. Vos te deslizás como si tuvieras un par de nubes por calzado. Y tu cara, y tu cara brilla, brilla y resplandece en un túnel absoluto de oscuridad. Como si fueras un faro, ¿me entendés? Es más. Ay, me encantó. Y mientras la novia va bajando, nosotros vamos arrojando pétalos de rosas púrpuras traídas del Cairo. Sí. No, 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 aquí está. No, no, a la no, a la no. Mieto. Por favor. Mieto, por favor. Chico. No, no, no. Chico. No, no. Yo así no puedo trabajar. ¿Y bata? ¿Te está bañando? Sofía, ¿estás contenta? ¿Qué pasó? ¿Te resignaste a que Batida se vaya? ¿Y qué voy a hacer? ¿Lo voy a atar de pies y manos? Entonces digo, qué loco, ¿no? Sí, qué loco, qué loco el ruido que hace eso. Sí, está bueno. ¡Ay! ¡Sabís! ¡Ay, ya! ¡Sabía de acá! ¿Sabés lo que podés hacer con las empresas de tu marido, vos? Callate, gorda, ordinaria y desconfiada. ¿De qué tenés miedo, eh? Que Raulito no quiera viajar con una bola de grasa como vos. ¿Bola de grasa? ¿Sabés lo que te va a hacer una bola de grasa? ¿Te va a arrancar esos dos pedos que te quedan debajo de la... ¡Por favor, parale un poquito! ¡Mira lo que le hiciste! ¡A lo pobre Raulito! ¡Mirá! ¡Pobrecito! ¡Mirá cómo lo dejaste! ¡Te lastimé! A ver... ¡Oh! ¡No, no! ¡Si no ponen un poquito de colaboración, agarro las palmeras y me llevo todo para San Juan! ¡No! ¡No, por favor! ¡No te vayas! ¡No me dejes! ¡Federico, por favor! ¡Si me quedan, yo te juro! ¡Te juro que me suicido! ¡No, no! ¡Y estos ahí que los tengo rodeados! Si colaboran, nadie va a salir herido, ¿estamos? ¡Dejá de apretarme a los pibes porque te es un tocatuá! ¡Ay, qué padre! ¿Ya diste? Es una oportunidad que te pido. ¡Una sola hasta que todo salga bien! Bueno, está bien, porque me lo pedís vos. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Me quiero reírse! ¡Ah! ¡Mi vestido! ¡Delfina el ensayo general! ¡Sí llegó mi vestido! ¡Quién le importa este ensayo! Quiero que se termine este circo de una buena vez. Que llegue este maldito casamiento y se termine. ¿Quién llegue o que en realidad no llegue nunca? No puedo más. No puedo más. La veo a Florencia por todos lados. ¿Vos me podés explicar por qué esta chica no está más en esta casa y yo la veo en cada rincón? Al fin y al cabo, Rosenbach tiene razón. Cada vez que la veo, resulta ser peor. ¡Ay, estoy partido al medio, Matías! Encima, Delfina, que... Es una persona que conozco hace tanto tiempo y me resulta una desconocida, una absoluta desconocida. No siento nada por ella. ¡Eso está mal! Sí, ella sí está mal. Está... está mal. No digas, barbaridad. Está mal... Estará mal por el casamiento. Se sentirá preocupada. Estará nerviosa. Es lo más importante que tiene en la vida. Para vos, es la peor pesadilla, ¿no? Que estás a tiempo, viejo. ¿Por qué no cancelás todo? No te cases. Pensá en vos, en tu vida, en ser feliz. ¿No es divino este vestido por Dios? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! No, con esta pesa no me puedo casar. ¡No lo puedo! ¡No, vale, comparto! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Bye, bye, baby. ¡No, no! 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 ¡Paren, no! ¡No quieren ser mis amigos, por favor! ¡Yo soy re buena persona, en serio! ¡Divirtámonos un rato, charlemos! ¡No me maten! ¡Quiero llegar a los sesenta, por favor! ¡Qué me van a hacer! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No tengo amistaditas que en cualquier momento se las manden! Flor, ¿qué haces acá? ¡Chau! Qué jodido es, ¿no? Bueno, cualquier cosa que yo me olvide, chambo y me lo mandan, ¿sí? O la podés venir a buscar, capaz. Sofí, por favor. Perdón, no dije nada. Eh... Bata. Mirá, yo sé que últimamente estuvimos medio peleados con todo este tema de la banda y todo, pero... Eh... Está todo muy bien. Somos muy amigos, ¿me entendés? Yo me voy a Brasil sin... sin rencor, sin... sin bronca. Aparte, no... No me voy a fin del mundo. No, tampoco te vas a la esquina, ¿no? Yo también te voy a este año. Chao. Chao. Mi amor. Yo te amo. Yo te amo. ¿Entendés? Te amo, pero... Es una decisión que ya está tomada. Es una decisión que está tomada y no puedo volver atrás. ¿Me entendés? No, no la hagas mal. No, no. Te juro que no eres que no se les veía. Si vos pensás que... que irte es lo mejor que podés hacer. No. Yo te apoyo, ¿sí? No sé si es lo mejor. No sé si es lo mejor. Es... es lo que siento. Es querer volver a... a formar... la... la familia que siempre quise. ¿Entendés? Yo acá... ¿Qué tengo? Tengo un trabajo que... que no me sirve. No me sirve. Yo... Yo quiero ir a Brasil. Quiero... Quiero ver si puedo conseguir algo. En una de esas consigo plata y... y puedo volver a buscarte. ¿Entendés? Una de las cosas más importantes es ir a la banda y... y... y ya no está. ¿Te puedo decirme una cosa, Marta? Yo fui de basta. Y nada más te quiero decir que... que te voy a estar esperando toda la vida. Yo no lo puedo creer. ¿Vos te volviste loca? ¿Cómo vas a entrar a ese lugar vestida de varón? Yo me volví loca, Nene. ¿Vos te volviste loco que venís acá para que te desfiguren? Pero es problema mío. No hay problema tuyo. No te metas. Yo me meto todo lo que quieras más. Le voy a contar todo a Federico. No, pará un poco, pará. No, no voy a dejar que te maten como un perro. Te voy a cuidar, te gusto. Ah, está bien. Ya entendí. ¿Qué quiere decir eso? Que no voy a venir más. Tenés razón. No voy a venir más. Me van a matar. ¿En serio? Sí, sí. Ay, menos mal que entraste en razón. Vení, vamos. Vamos a festejar. Vamos a despedirnos de bata. ¿No sabes el miedo que tenía? ¿Te duelen mucho las cosas? ¿Y si te preocupás por vos y te pones a pensar en tu felicidad en tu vida? Mi vida tiene que ser mi hijo y nada más, Matías. Pero no hables así, Federico. Porque vos podés ser un buen padre sin estar casado. Ah, no me digas. ¿Y qué hago el día de mañana cuando venga mi hijo y me pregunte que por qué no me casé? ¿Qué le digo? ¿Que la dejé abandonada a su madre para que fuera una madre soltera? Porque sos un exo. Chicos, ¿quieren ver algo lindo? Buenísimo, ¿no? ¿Les encantó? Mi vida, tenemos que seguir con el ensayo. Ya está Rick, estoy yo. ¿Qué pasa, corazón? ¿Qué? Tenemos que seguir adelante con todo. A ver, quédate tranquilo. Mi mamá arregló lo del obispo. Consiguió uno. ¿Podés creer que consiguió un obispo? Bueno, tranquilo. Va a estar todo bien, baby. Sí. Sí. Es el bebé. Ay, mi vida. Vos siempre vas a ser mi bebito. ¿Qué pasa? ¿Eh? No, no me entendiste. ¿Qué? El bebé. ¿Qué pasó con tu panza? La panza. La panza. La panza. La panza, la... Me la fajé. ¿Cómo que te... Me la fajé. Le pregunté al doctor Bonilla. Doctor Bonilla, ¿me puedo...? Por favor. ¿Me puedo fajar? Y él me dijo, sí, sí, Delfina, no hay ningún problema. Hacelo. Y bueno... ¿Qué pasa, Federico? ¿Qué pasa? ¿No estás contento con el casamiento? Yo te diría que más bien todo lo contrario. Porque estás más histérica que otra cosa. ¿Pero cómo no querés que esté histérica, Federico? Estoy embarazada. Me va a cambiar la vida para siempre. Voy a ser madre. Me caso mañana y vos no querés que esté histérica. ¡Dios! No, por favor. Pero calmate un poco. Calmate un poco porque no me aguanto más toda esta locura. Por favor. ¿Qué? ¿Qué pasó? Mi patio. A ver. Mi patio, mi bebito... ¡No! No, porque esto es una cosa entre mi bebito y su mamá y si vos lo tocas no se va a querer mover nunca más. Quietito, bebito, quietito, que con mami. ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo van esos preparativos? ¿Eh? ¿Qué te pasó? Así que la taradita esa está con el rubio nuevo. Está bien. Ya lo vamos a agarrar a ese. Le vamos a enseñar las reglas de nuestro club. Se va a tragar el reglamento entero. Bueno, Titi, quédate tranquila que yo ya hablé con todo el sindicato de aditas brasileras y ellas te van a estar cuidando cualquier problema. Ellas van a estar a tu disposición. Sí, Florcita. Te voy a extrañar mucho, ¿eh? Yo también. Porque vos sos la hija mujer que yo hubiese querido tener en mi vida. Ay, mi amor. Ay, vos sos biopostiza. No sé cómo voy a hacer para seguir sola, sin bata, sin voz. Ahora el freezer se va a casar. Bueno, yo sé que para vos la vida nada, nada, nada te ha sido fácil. Pero vamos, tenés que seguir adelante. No quiero que aflojes, ¿sí? No vas a aflojar, ¿verdad? No aflojes, mi amor. No aflojes. Che, loco, a ver si la cortás con el tema de la pelea porque, viste, vas a terminar mal, te lo digo de corazón, ¿eh? De verdad, no. Bueno, mejor, mejor porque ibas a terminar mal de verdad, ¿eh? Ay, Titi, no se fueron todavía. No, Viole, me cuesta mucho abandonar todo lo que quiero. ¿Vos te creés que esto es...? Mamá, Flor, ¿dónde está? Flor estaba acá, pero estaba. Porque yo quería despedirme de ella. Pata. ¿Qué? ¿Me perdonas? Sofía, ¿por qué me pedís tanto perdón? ¿Qué pasó? Nada, nada, no importa. Como el pájaro y el sol, así soy yo, te estoy buscando. Como la abeja y la miel, así soy yo, te estoy llamando. Así siempre y el cariño, cuando está iba perfumando este amor que yo sentí cuando terminé estar sobando. Mi espuma te encontré, la noche estaba terminando. Que me dijiste vos, que sos de sonreí, te estaba amando. Segundo yo sentí mi corazón late, que late. Así fue como es café, lo que sí yo fue mi rescate. Y la vida, y la vida, y la vida se retuvo para siempre en tu vida. Y tus ojos, y tus ojos, y tus ojos me quedaron, como todo está hipnotizado. Y la boca, y la boca y la boca, y la boca, y la boca, y la boca, así lo pedí dinero para amarnos. Ay, qué bella que es la vida. Ay, me estoy enamorando. ¡Gracias! Suerte, gata. Chao, gracias. ¿Logamos? Son 2.500 kilómetros, ¿eh? Buf. Un, dos, un, dos, un, dos... Cuerpo a tierra, ya. ¡Ah! Por favor, por favor, ¡tene cuidado, pichonos! ¡No lastimá poder dar golpazo terrible! ¡Basta, basta! Nosotros no podemos hacer esto, ¡partiente de alma! Pichono tenía razón, ellos están moridos de cansancio Y Pichono Matinucho está mucho peor Me salió un besito Silencio, así que asmático, yo tengo la mejor cura para eso Flexiones de brazos, vamos Al piso Matías, se movió Qué lástima, no pudiste tocarlo, ¿no? Uno, dos Perdón, ¿se puede saber qué es? Martín, levantate de ahí Levantate, ¿se puede saber por qué está tratando a mis hermanos como si fueran soldados? Ya, tiene razón, señor, tendría que tratarlos como si fueran convictos No, señora, usted se equivoca, yo le pedí orden, pero no el orden de una cárcel Ya, discúlpeme, señor, pero que con el carácter que tiene, yo no encontré nada mejor ¿De verdad la cortaste con esa manga de enfermos peleadores? Sí Pero me di cuenta que no es para mí Qué bueno Pensé que te ibas a poner mejor No, sí, me alegra, lo que pasa es que Nada, viste con esto, que se fue Bata y Titina Ellos son mi única familia Y ahora el freezer se me casa Te joroba mucho, de verdad No sé Y me voy a casa Estaría bueno que volvamos a juntarnos Sí, igual nos falta un baterista Bueno, por lo menos la recuperamos a Flor, chicos Y al tarado de Nicolás ¿Qué te pasa con Nico? No, casi nada Solo es un Fritz Zembalden ¿Qué tiene que ver? Maya también es Fritz Zembalden Sí Me robaron los documentos, no los tengo ¿Qué? ¿Cómo te robaron los documentos? No, yo juro que los tenía Menos mal que se me ocurrió revisar los papeles ¿Por qué este la cabeza la tiene pegada en el cuerpo y no se da cuenta? Es un inconsciente ¿Vos sé los documentos en el bols? Los tengo yo Te lo saqué pensando que iba a evitar que viajara Te pedo mil disculpas Bueno Bueno, Gata, nos vamos Chicos, mis amores Que estén bien Beso Para todos Chao Vamos, hija Una pregunta ¿Hay lugar todavía para un baterista a la banda? Sí Un, dos Un, dos Un, dos Ustedes que cuchichean Hablen en voz alta si nos enteramos todos Nada, lo que pasa es que Tomás dice que es mentira lo de mi asma Sí, sí, es mentira Es mentira Nada que ver, ¿eh? Dejate de bromear y dame mi inhalador, ¿puede ser? ¿Lo querés? Anóscar No, no, no Sabés muy bien que tengo pánico en esos lugares, ¿eh? Me da vértigo Ah, ¿usted tiene vértigo? Sí ¿Es uno de esos cobardes? A ver, ¿dónde está el aparatito de porquería ese? Allá arriba Ahí a mí me da vértigo ¿A dónde? Ahí yo no llego, no A ver No, me subo, no Venga, para acá Hágame pie que voy a subir yo Hágame pie Pongo las manitos así Muy bien ¿Preparado? ¿Sí? Sí ¿De fuerza? Bien, ya Ay, no me muero, Mende Mando seis cajas de este champagne Hecho en su propia bodega ¡Mende! ¡Dios, sí! ¡Uy! ¡Mendez! ¡No! ¿Y qué más? ¿Cómo saca corcho de oro? ¡Ah, qué porquería! ¡Chita, buenísima! Está bien ¿Me ayudas a elegir qué aros me pongo? ¡Greta, abra! No Es un chiste, tonta Deben ser más regalos Pero después los abrimos Son mucho más divertidos ¿Cómo cumplir? ¿Por la indolefina? Sí ¿La buscaba un muchacho? Sí Decís que se llamaba Lorenzo Por favor, bata Portate bien Porque si no, Violeta Me llama Me cuenta todo lo que vos haces ¿Sí, mi amor? ¿Cómo me voy a portar bien? ¿Escuchaste eso? ¿Por qué no te enojes conmigo? Esos son órdenes de tu mamá Porque si no yo vengo volando Llego y te meto una patada en el trate No te falta Chao, mamá Y por favor No te quiero No sé cómo hacerte Cuando lleguen, llamen Ya que estoy extrañando Tienen que llamar ¿Sí? Vamos, va Portate bien Hacéle caso a mamá Sí, vos también Hacéle caso a mamá Sí, muy bien eso Me gustó Chao, amor Bueno, ojito No se llenen la panza de gas Con la gaseosa Ok ¿Qué ha sacado un freezer? ¿No tendría que estar practicando el vals? No me pude sacar tu imagen de la cabeza en todo el día De haber tenido pesadillas entonces No Flor, ¿só? ¿Flor qué? Flor, mañana yo me voy a casar Y me vine a despedir para siempre Pobre los ricos que tanto tienen Que ya ni saben lo que no tienen Les faltan sueños Les faltan ganas Les falta el tiempo Les falta el alma Les sobra el miedo de perder algo Les sobra en fin Les sobra panza Les falta el tiempo de la esperanza Les falta el aire de las mañanas Les falta el tiempo de la esperanza 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 Les falta el tiempo de la esperanza